Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 versículo 27 lo siguiente Por la fe, hablando de Moisés, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible En diciembre de 1941, cuando los acusados soldados británicos parecían que estaban al borde de la derrota como resultado de los ataques de la fuerza aérea alemana Modificaron la situación a su favor al introducir en la contienda un arma secreta, el radar Por ese medio, los aviadores ingleses podían ver, por decir así, los aviones enemigos en medio de la noche más oscura La palabra radar, que es la contracción de la frase inglesa Radio Detection and Ranging Es el nombre de un instrumento desarrollado entre las dos guerras mundiales por el físico escocés Robert Alexander Watson Watt Ya en 1935, pudo demostrar que se podía descubrir la ubicación de un avión lanzando ondas cortas de radio contra él Y al perfeccionar su invento, pudo inclusive determinar la distancia a que se encontraban los aviones La fe, mis amigos, es el radar del cristiano Su arma secreta, que usa en el conflicto que libra contra las fuerzas del mal Y mediante ella, ver al invisible en medio de las infernales tinieblas satánicas y las sombras del desánimo Jorge Müller sabía usar este radar Fue en 1877, mientras viajaba rumbo al Canadá El barco en que navegaba entró en un espeso banco de niebla Que parecía que le iba a impedir llegar a tiempo para participar de una importante reunión Que se iba a celebrar en el Quebec En vista de esto, se fue a la cabina del capitán, un profesor cristiano Y le pidió que orara con él para suplicarle al señor que disipara la niebla De manera que el barco pudiera llegar a tiempo a destino El capitán respondió Lo que usted está solicitando está completamente fuera de lugar ¿No puede ver acaso la niebla que hay? Pero Müller contestó Yo no veo la niebla, sino a Dios, que dirige mi vida Entonces el capitán se arrodilló de mala gana junto a Müller Después de que éste le hubo dicho a Dios Cuánto necesitaba llegar a tiempo a esa reunión Concluyó diciendo Señor, si es tu voluntad Por favor disipa la niebla en cinco minutos Y cuando terminó el capitán estaba a punto de orar Pero Müller le dijo No capitán, no ore usted Sorprendido, le preguntó ¿Por qué? Y el siervo de Dios le contestó En primer lugar porque usted cree que no va a pasar nada Y en segundo lugar porque la niebla ya se disipó Esa expresión de fe quedó confirmada cuando ambos salieron de la cabina ¿La niebla había desaparecido? Oh querido amigo de mía La fe honra a Dios Y Dios honra a la fe Y esta sí que es una mejor manera de vivir Gracias por ver el video Y esta sí que es una mejor manera de vivir